Buenas tardes. 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 No obstante, como estamos recogiendo encuestas, si hay alguna inquietud lo podemos plantear de cara al año que viene de otra forma, pero este año hemos pensado que este era el formato ideal. Buenas tardes. La charla va a durar una media hora o 40 minutos y luego guardaremos un espacio al final para resolver dudas, para que aprovechéis a preguntar cualquier inquietud a Elena. Buenas tardes. Bueno, pues dicho esto, pues nada, Elena, yo me silencio y estoy al tanto de si hay alguna pregunta o demás en el chat y yo creo que puedes arrancar ya con esta presentación que nos has traído. Pues nada, pues nada, venga, Elena, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Es un placer para mí estar hoy aquí con todas vosotras. Disculparme si estoy un poquito nerviosa. También os quiero pedir disculpas por adelantar porque está justo empezando a llover y a veces ya sabéis que las conexiones no son todo lo idílica que nos gustaría. Espero que nos deje esta horita poder dar el taller. Agradecer a Arame su confianza al gobierno de Aragón y vamos a comenzar. Bueno, ¿por qué necesito un blog para mi negocio? Pues ya un poquito ya lo hemos visto para dar impulso y para darnos a conocer, pero esto lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Soy Elena Polo, como me ha presentado Ana Cris, maquilladora profesional desde 2013, blogger desde 2016 y no es hasta el 2020 y como consecuencia de la pandemia que decido también convertir esta otra pasión en otro negocio. Como muchas de nosotras nos hemos tenido que reconvertir y tirar hacia adelante. Y ahora ya sí, vamos al lío, que si no nos pilla el toro. El contenido del taller va a ser una introducción que ya lo hemos hecho, que es un blog y para qué sirve. Veremos cómo se estructura un blog, cómo lo vamos a crear, cómo vamos a fidelizar a nuestros lectores. Analizaremos un poquito por encima, también veremos lo que son la Google Analytics, que ya Ana Cris nos habló de ello el primer día. Y finalmente, pues cómo monetizar nuestro blog y esto mismo nos dará respuesta al por qué tenemos que tener un blog para nuestros negocios. ¿Qué es un blog? Pues un blog es una plataforma que nos permite crear y publicar nuestros propios contenidos. En un blog podemos reflejar en letra, en escrito, lo que podemos decir de viva voz. Entonces, ¿qué es un blog? Pues es también una herramienta que nos sirve para comunicar lo que queramos. Pero esto tampoco nos da vía libre o cancha para hablar de lo primero que se nos ocurra. Tampoco es un diario personal. O quizás sí, lo podemos plantear como algo personal, pero ahora mismo lo que nos atañe es para nuestro negocio. Entonces, debemos de pensar qué es lo que verdaderamente nos gusta y, sobre todo, qué es lo que verdaderamente sabemos hacer. Un blog es una parte de nuestro sitio web. Muchas veces esto nos crea confusión y hablamos del blog como el sitio web o el sitio web como el blog. Y realmente el blog está englobado en todo lo que es el sitio web y es un complemento más con una estructura común. Para, si voy muy deprisa, decídmelo, que pongo la moto y no paro. Para comenzar a plantearnos un blog, debemos marcarnos unos objetivos bien definidos. Saber qué es lo que queremos y para qué lo queremos. Y como bien nos dijo Livia también en su presentación, estos objetivos deben ser medibles, reales y alcanzables. Un blog no es tarea fácil, puede parecer fácil, pero requiere de mucho cuidado, de mucha paciencia, de mucho mimo. Es una carrera de fondo. Lo digo por propia experiencia. A veces decimos, venga, sí, voy a escribir un post cada semana. Luego lo vamos reduciendo. Un post cada dos semanas, un post cada mes. Y a veces nos pilla el toro y eso que hemos querido ver al principio del horario y la continuidad, pues se traducen una vez al mes y muchas veces no llegamos. Es importante que seamos constantes y si alguna vez por las circunstancias no podemos, tampoco abandonarlos y seguir luchando por lo que realmente queremos obtener. ¿Cómo podemos estructurar nuestro blog? Pues nuestro blog, como os hemos dicho, se engloba dentro del sitio web. En un sitio web tendremos primero el home, que sería el inicio. A ver, disculpad un momento, me parece que me he saltado una diopositiva. Es el home, el inicio, que será la portada, la página principal o la raíz de nuestro sitio web. Desde allí luego se van a ramificar, por decirlo de una forma, las diferentes pestañas en las que tendremos acceso a los diferentes contenidos. Tenemos que tener también un sobre mí o una cerca de mí o un quién soy, porque es muy importante humanizar la marca, saber quién hay detrás. Normalmente este tipo de página es una página estática en la que a lo largo de nuestra vida bloguera muy pocas veces cambiaremos. Por otro lado, también podemos tener lo que son los servicios en el que incluiremos qué es lo que estamos ofreciendo, qué es lo que estamos vendiendo. Si estamos vendiendo pinturas, si estamos vendiendo maquillaje, si somos abogados, si estamos vendiendo los servicios de abogacía, etc. Luego aquí entraría lo que es el blog. El blog es donde estarán todas nuestras entradas. En él debemos de cuidar también el tono del lenguaje y la imagen que queremos dar a nuestros contenidos. Siempre tienen que estar alineados con nuestra imagen de marca. Nos sirve que cuidemos muy bien nuestra imagen de marca, nuestro logo, etc. Y luego que el tono del lenguaje no corresponda tampoco con nuestro cliento, con quien nos está leyendo. Es similar también a lo que nos hablaba Olivia con el tema de redes sociales y sobre lo que posiblemente Isabel en el próximo taller también profundizará. Otra de las páginas que están estáticas sería la página de contacto. Esta es muy importante porque aquí se encontrará el formulario para que puedan contactarnos. Si por ejemplo estamos ofreciendo nuestros servicios, el blog llega y luego la gente no sabe dónde encontrarnos, cómo acceder a nosotros, pues es como que se diluye un poco nuestro trabajo. Entonces es muy importante que se vea de forma clara cómo acceder a nosotros. Otra de las páginas importantes sería una Squizzy Page o un Landing Page, aunque tampoco se deben confundir. Es similar, pero no es igual. El Squizzy Page es como más detallado y más pequeño, más compacto, más directo de lo que queremos. Es una página más avanzada que una página estática y está dedicada solo, por ejemplo, a captación de suscriptores. ¿Para qué? Pues para que nuestros lectores quieran recibir asiduamente todas nuestras publicaciones, entonces les saltará la alarma y ya sabrán que hemos publicado algo nuevo en nuestro blog. Otra de las páginas muy importantes debe ser las cuestiones legales, en la que aparecerán los términos de privacidad y política de cookies. Desde hace un par de años este tema se ha consolidado. Antes a lo mejor era como más, pues no sé, no todo el mundo caía en que debía de estar, pero ahora es obligatorio por la protección de datos. También podemos añadir cualquier otra página estática que se nos ocurra, pues por ejemplo, y que complemente nuestra web, pues tarifas, un porfolio en la que aparezcan nuestros trabajos, tenemos opiniones, es muy importante también las opiniones, porque nos van a dar también ese caché, esa categoría, esa confianza a otros lectores o a otras personas que quieran contratar nuestros servicios. Y luego debemos recordar que también a la hora de plantearnos nuestro blog, no debemos de ser genéricos en exceso y es mejor especializarnos en un sector concreto o una rama de nuestro nicho o nuestro cliente ideal para destacar sobre la competencia. Debemos pensar que queremos ser un referente en nuestro sector y que las personas que nos siguen nos vean como alguien que les va a dar unas pautas para cuando se pierden o para cuando tienen dudas o simplemente para aprender un poco más. Es muy importante que ofrezcamos un producto de valor. Aquí por ejemplo os he puesto la portada de mi blog, que es el tocador de Elena y aquí veríamos el inicio, que sería la homepage, el blog, el quién soy yo, que es lo que hemos hablado antes de quién soy y quién está detrás del blog. Otro tipo de página estática, el porfolio, los servicios, pide tu cita, contacto y aquí un desplegable en el que podemos ver noticias en prensa, etc. Es lo que nos va a ofrecer ese principio de autoridad respecto a otras marcas, a nuestra competencia. ¿Cómo convertí mi inspiración para crear el diseño y creación de un blog próspero? Pues tener un blog es relativamente sencillo, lo que hemos hablado. Lo complicado es mantenerse y tener una razón para escribir en él y una constancia. Voy muy deprisa, disculpadme que voy a beber un poquito de agua, que si no, no puedo seguir. Bueno, vamos al lío. ¿Cómo crear un blog? Lo más fácil, utilizando una plantilla de un diseño o un tema que están creadas y están predefinidas, predeterminadas por un sistema de gestión de contenido web. El famoso CMS, que tengo por aquí la chuletilla para que no se me olvide, que es Content Management System, sistema de gestión de web. Es un software que nos permite crear y gestionar de una forma más sencilla, sin necesidad de tener conocimientos de programación. La verdad es que nos facilita la vida muchísimo. Los TEMs o plantillas de diseño normalmente son gratuitas, pero si queremos algo más especial, pues también podemos optar por la opción de pago, pero muchas veces lo sencillo es mejor y con un tema o una plantilla gratuita nos puede apañar muy bien. Estas plantillas ponen reglas de ubicación y formato a los elementos que van a conformar nuestro sitio web, pero aún así, aún con todo, sí que podemos personalizarlas, darles un color, una tipografía. A veces a mí nos permite cambiar el orden. La verdad es que son muy fáciles de manejar y muy resolutivas. Por otro lado, como ya hemos dicho, tenemos que elegir nuestro CMS, nuestra gestión de contenido tipo WordPress, Webnode o Blogger. WordPress es el más famoso y el que casi todo el mundo utiliza. Yo en su día me decanté por Webnode, me resultó más fácil y a día de hoy sigo con él y estoy bastante contenta, la verdad. Otra de las cosas que debemos de tener en cuenta es el dominio. Elegir un buen dominio, un buen nombre, nos va a ayudar mucho luego a la hora que nos encuentre la gente. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir un dominio, un nombre que sea, bueno, el dominio es un nombre exclusivamente solamente para nosotros y para nuestro negocio. Entonces, queremos un nombre, un dominio que llame la atención, que sea fácil de encontrar y que tampoco esté muy repetido y luego se diluya en todo este maremagnum que es Internet y que es Google. Según qué profesiones, pues a lo mejor sí que nos interesa poner mecánico, tal, psicólogo, tal, porque la gente que vaya a buscar psicólogo en Utrillas, pues le aparecerá a lo mejor más pronto. Pero si buscamos un nombre que quizás sea demasiado genérico, también nos va a costar más que nos encuentre. Entonces, pues debemos pensarlo bien, que sea fácil, que sea sonoro o muy visual y que lo recuerden. Por otro lado, el hosting, que es el lugar donde vamos a alojar nuestro sitio web y, por tanto, también nuestro blog, muchas veces o normalmente contratamos ambos, tanto el dominio con el hosting juntos, pero también se pueden contratar por separado. Hay diferentes servidores que nos ofrecen uno u otro y ya será cuestión de gustos, de preferencias, de precios. Pero bueno, está bien coger ambas cosas con el mismo proveedor porque si luego hay cualquier incidencia, es más fácil solventarlo. Por otro lado, tenemos los plugins, que es un fragmento componente de código para ampliar las funciones de un programa de herramienta. Pues, por ejemplo, en WordPress tenemos diferentes plugins que nos van a ayudar a darle ese plus, como bien dice la, bueno, más o menos dice la palabra, a nuestro gestor. Nos va a ofrecer otras herramientas que quizás de base no las tendríamos en el propio gestor. La mayoría de estas herramientas con las que trabaja, se trabaja en el ámbito web, incluso muchos dentro del marketing digital, contemplan la posibilidad de aumentar su radio de acción a través de, pues, de esto, de lo que estamos diciendo de plugins. Por ejemplo, en WebNob tenemos las plantillas, los themes que hemos dicho, en WordPress, perdón, pero también existe un plugin muy importante que es el Elementor, que este nos va a facilitar también a crear otro tipo de plantillas que no son las que nos vienen predefinidas, pero que nos va a dar facilidad a la hora de crear nuestras propias plantillas. No sé si me explico bien lo que quiero decir. Tenemos unas predefinidas, pero podemos poner el plugin y con este plugin de Elementor, pues, empezar a hacer nuestra propia creación de una forma fácil y sencilla. Personaliza tu blog. Tu blog eres tú. Ya lo hemos dicho, tu blog eres tú o tu blog es tu negocio. Primero, debemos prestar atención a los pequeños detalles porque son los pequeños detalles los que marcan y aportan valor a nuestra marca. Si al final todos estamos siguiendo un mismo patrón, una misma línea de colores, un mismo tono, no nos estamos diferenciando del resto. Entonces, realmente, ¿qué estamos aportando a nuestros rectores, a nuestra sociedad? Pues, debemos de tenerlo en cuenta. ¿Cómo diseñar nuestro blog? Pues, como hemos dicho, nuestro blog representa quiénes somos y qué es lo que hacemos. Entonces, tener claro qué plantilla, qué tema vamos a utilizar. Ser coherente con los diferentes elementos que van a componer nuestra web. Porque, como hemos dicho al principio, todos estos componentes deben de estar alineados y guardar una cierta imagen que aúna y que de conjunto y que se identifiquen nada más verlo con nuestra marca personal. El blog debe ser atractivo, funcional y limpio. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener en cuenta, por un lado, los colores. No excedernos en colores. Uno o dos colores o, como mucho, un tercero. Pues, por ejemplo, para los botoncitos de llamada en acción. La tipografía, pues también elegir una para títulos, otra para textos, que le dé un poco de dinamismo a la hora de leer y que no nos aburra. Y nada más abrirlo, ya digamos, qué peñazo, pues nos vamos. Por otro lado, la estructura debe ser también funcional e intuitiva para facilitar el acceso al usuario. Aquí también debemos de tener en cuenta si se va a visualizar a través de un móvil o de una pantalla del ordenador, porque a veces el, ahí ahora no me sale la palabra, el feed, lo que es la página, la pantalla, se nos corta o nos sale lo que queríamos que quedara centrado, nos sale arriba. Entonces, debemos de tener esto en cuenta también al principio, cuando estamos configurando todo lo que es el blog o el sitio web. Debemos dejar también espacios, dejar aire entre los distintos elementos y secciones, así como párrafos, pues por la misma razón de cambiar de tipografía para que sea más dinámica la lectura, pues los espacios y las imágenes igual. Si vamos intercalando imágenes con párrafos cortos, va a ser más fácil luego leerlo y que no nos aburramos, aunque el texto sea más largo, si vamos teniendo como descansos y pausas, pues nos resultará más atractivo. Las imágenes, como también nos comentó nuestra compañera Olivia, deben ser de calidad, optimizadas y al ser posible propias, porque luego debemos de tener cuidado con los derechos de autor y que no nos den un tirón de orejas y nos puedan cerrar la web o bloquear el blog. Como hemos dicho también, tenemos el contacto y es lo que hemos dicho, se encuentra el formulario para que puedan contactarnos, aunque sea una página estática, sí que debemos de tener cuidado y actualizarla en caso de que nos hayamos cambiado de ubicación, que nuestro correo electrónico, nuestro teléfono se haya visto modificado, entonces tenemos que estar al oro, cambiarlo, porque a lo mejor estamos dando un número de teléfono que ya no corresponde a nosotros. Por otro lado, como escribir el blog, pues debemos de tener clara la línea editorial, esto es un poco por lo que hemos dicho, tener claro el tema sobre qué, para quién vamos a escribir y marcarnos esa línea e intentar llevar la línea. ¿Esto qué quiere decir también? Que por ejemplo, si yo tengo un blog de belleza dirigido a las mujeres, única y exclusivamente pueda hablar de belleza, pues hombre, a priori sí, pero quizás también podemos hablar de otros temas que en un principio no tengan nada que ver con belleza, pero encarrilarlo a nuestro camino, a nuestro terreno, y ver que en un mundo donde quizás tú no ves esa posibilidad, sí que la hay, y hacer atractivo ese post mediante tu terreno, tu zona de confort. ¿Para quién escribimos? Pues obviamente para nuestros lectores y para nuestros lectores potenciales, pero también para Google. No debemos forzar nuestro estilo, nos debemos dejar llevar por nuestra personalidad, pero sí que tenemos que tener mucho cuidado con satisfacer a nuestro amigo Google y tener siempre presente el posicionamiento SEO, dar contenidos relevantes de valor que entiendan y que los robots también entiendan cómo posicionarlo en la plataforma a través de palabras clave y de palabras negritas y de todo lo que nos pueda facilitar esa búsqueda de etiquetas, pues lo que hablamos de imágenes, que tengan también la metaetiqueta o la web, esa metaetiqueta que nos va, aunque nosotros no lo veamos, el sistema sí que lee esos códigos y nos va posicionando. Pero bueno, Isabel, que entiende mucho mejor y que es la profesional en ese tema, en la siguiente charla nos dará más pautas a seguir. Es importante crear también comunidad a través de las redes sociales para ganar suscriptores. Aquí un poco surge la duda, o a mí me surge la duda, de qué es primero el huevo o la gallina, qué es primero el blog o las redes sociales, Instagram o Facebook. En mi caso primero fue Facebook, luego fue el blog y después fue Instagram. Yo creo que tan importante es uno como otro y hay que alimentar todo, pero como también nos decía, creo que fue Ana Cris en su primer taller, de nada sirve tener 4.000, 400.000 redes sociales, si luego tampoco las estamos alimentando. Tener una red ahí olvidada no va a dar buena imagen de nuestra marca. Por tanto, las pocas que tengamos, trabajarlas bien e intentar entrelazarlas y nosotros mismos tejer nuestra propia red. ¿Esto qué nos ayuda también? A fidelizar, a fidelizar a nuestros clientes a través de listas de suscriptores. ¿Cómo vamos de tiempo Ana Cris? Creo que queda poquito ya. Gracias. Pues seguimos. ¿Cómo fidelizar tu blog? Pues nuestros lectores, antes que clientes, debemos de verlos como amigos. Porque si el lector percibe o intuye que en cada uno de nuestros posts estamos intentando venderles un producto, meterles un producto con palanqueta, pues yo creo que el próximo post no nos van a leer. Entonces, tenemos que ser muy sutiles también si lo que queremos es vender y realmente ganarnos primero su confianza y su amistad. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener un poco controlado también y ver los gustos de nuestros suscriptores y sus preferencias? Pues un listado de suscriptores. ¿Este listado de suscriptores a qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar también a segmentar, porque en función de lo que a ellos les gustan o de lo que nosotros queramos ofrecerle y de nuestros intereses, vamos a saber cómo ir dirigiendo nuestro blog y nuestro sitio web. Por otro lado, esta lista de suscriptores nos va a facilitar también a la hora de elaborar una newsletter y enviársela a todos los suscriptores. ¿Qué es una newsletter? Pues una newsletter es una herramienta también que nos recoge los principales contenidos de interés que vamos a ofrecer sobre nuestra marca, nuestro sector, ofertas, promociones especiales, contenido gratuito de valor y principales novedades que quizás en nuestro blog no esté como tal. Solamente se lo podemos ofrecer en primicia a los que realmente nos están siguiendo y están formando comunidad con nosotros. ¿Cómo podemos también enviar estas newsletters? Pues a través de una campaña de MailChimp, que es gratuita, o de ActiveCampaign, que son también otras herramientas. Bueno, ActiveCampaign es de pago, pero nos permite segmentar mejor. Este tipo de herramientas también nos facilita mucho a la hora de, pues no solo de mandar una newsletter, de mandar una encuesta, de ver un poco, hacer una encuesta de valor para mejorar nuestro servicio. Entonces, ello nos sirve para que cada vez que publiquemos llegue un email directamente a cada suscriptor de forma automática y no estar ahí uno por uno, volverlo a enviar, que nos da muchísima pereza. Otro paso importante a tener en cuenta es controlar y medir nuestras visitas. Por ello, debemos crear una cuenta con Google Analytics en el que podamos comprobar el comportamiento de nuestra audiencia, ver las páginas más visitadas, las tasas de rebote, permanencia, procedencia, y esto también va a ser un indicador de qué es lo que funciona y de lo que no, de lo que podemos cambiar o mejorar o de lo que debemos dejar como está. Esta fase es importante también porque nos permite que Google rastree nuestra web. Debemos, o sería interesante, que además de Google Analytics, contáramos con Google Search Control para enviar el sitemap de nuestro blog a Google. ¿Qué es un sitemap? Pues son los propios archivos que forman parte de nuestra web y que indican de qué trata tu sitio, así como que nos ofrece información, o Google le ofrece información sobre páginas, imágenes, etc., que posteriormente serán analizadas por Google Analytics. Y esto, Ana Cris, puede ampliar información mejor que yo. Y ahora ya vamos al kit de la cuestión y una vez visto cómo se crea el blog y qué debemos de tener en cuenta, llegamos a un momento crucial que nos va a responder a por qué tenemos que tener un blog para nuestro negocio, que es cómo monetizar nuestro blog. Por otro lado, hoy en día, también creo que es importante estar en redes sociales porque parece que si no estamos en redes sociales no existimos. Y yo particularmente, me da un poquito de pena esta afirmación, pero sí que creo que cada vez es más contundente. Y si no estamos ahí dando un poco de guerra, o por lo menos diciendo que yo también estoy, pues como que vamos quedándonos en el olvido. Entonces, es bueno dar guerra. ¿Cómo podemos monetizar nuestro blog? ¿Ganar dinero con él? Pues, por un lado, ¡ay, que se me va! Podemos vender nuestros servicios, podemos vender nuestros productos físicos con un e-commerce, podemos vender también infroproductos a través de book, cursos online, talleres, charlas, debates que podemos crear entre nuestros propios seguidores. Por otro lado, también podemos monetizar nuestro blog consiguiendo que una empresa nos contrate por cuenta ajena. Ya no tanto como particular, sino, pues, por ejemplo, que incluyamos artículos en nuestro blog que hablen también de su empresa o que les enlace con ellos y así generar tráfico entre ambas cuentas y eso, pues, va a alimentar ambos negocios. Por otro lado, el marketing de afiliación es similar que es recomendar productos de terceros cobrando una comisión de venta por ello. Entonces, tú en tu blog puedes recomendar productos, puedes también incluso poner en la fotografía un link que les enlace con ese producto, lo compran y a ti te dan un tanto por ciento o un producto. También podemos vender en nuestro espacio, en nuestro blog, en nuestra web, publicidad de empresas a través de banners, aunque aquí, bueno, pues, es una forma fácil, entre comillas, de ganar dinero, pero también debemos de tener cuidado con qué es lo que se publicita en nuestro blog, porque a lo mejor nos sale algo que nosotros no queremos. Entonces, siempre que podamos controlar esa publicidad está muy bien, pero en el momento que se nos puede ir de las manos, yo creo que es mejor evitar, yo, por ejemplo, en mi blog no tengo este tipo de publicidad a día de hoy, porque también a mí me da mucha rabia que cada vez que voy a ver un contenido, me salten banners y banners y al final se me quitan las ganas ya del artículo y puede ser contraproducente. Entonces, aquí hay que equilibrar muy bien lo que se quiere y controlarlo en la medida de lo posible. Por último, también, es muy importante el networking, que sería un poquito lo que estamos haciendo estos días, que es participar en otros blogs de referencias, aportar valor en grupos, en foros, en redes sociales, ayudar a otras personas, pedir consejo también, a que otras personas nos ayuden a nosotros y así, al igual que con el marketing de afiliación o el contar con una empresa que contrate nuestros servicios, estamos generando tráfico y visibilidad. Todo ello quizás sin necesidad de hacer una campaña publicitaria como SEM, que hablamos el primer día. Hay por ahí caminitos que no son los más rápidos, pero bueno, cuando el presupuesto tampoco es muy alto, nos van ayudando a seguir creciendo y a continuar persiguiendo el sueño que tenemos. Por lo tanto, en conclusiones debemos de tener en cuenta que el objetivo principal no es monetizar rápido un blog, sino aportar valor a tu comunidad. Porque cuanto más valor aportemos a esa comunidad, más pendiente van a estar de nosotros, más confianza vamos a generar en ellos y esto es como el boca a boca. Si ellos a lo mejor hoy no están comprando nuestros servicios porque no les resulta necesario, pero les gusta cómo trabajamos y la forma en la que lo ofrecemos, puede que ellos se lo digan a otro y así esto va en cadena. Entonces, tener un blog propio en el que poder desarrollar nuestra actividad profesional nos abre un mundo de posibilidades. Un blog también nos puede generar nuestro propio trabajo, ingresos a través de nuestro negocio online. Por otro lado, como hemos dicho, reforzamos la relación con nuestros clientes, aportamos contenido de valor y difusión y somos un poco como, igual es excesivo, pero como un cierto gurú que les va a ayudar en momentos de duda y de seguir adelante con esa idea que tienen en mente. Generamos comunidad, un poquito más de lo mismo, pero sobre todo mejoramos el posicionamiento de nuestra marca y reforzamos también el principio de autoridad. Y hasta aquí ha sido mi taller de hoy. Espero que os haya gustado, que se haya entendido, que me haya podido expresar bien para que todos lo entendáis y cualquier duda, pues aquí estoy. Podéis contactar conmigo por correo electrónico a través de mimosa.communitysocialmedia arroba gemil.com en Facebook, en Instagram, igual, arroba mimosa.communitysocialmedia a través de mi número de teléfono y si queréis conocer mi otra faceta de maquilladora en el tocadordeelena.es. Así que, un placer y gracias. Bueno, bueno, ha sido rapidita, como has dicho tú. Bueno, no pasa nada, nos quedan aún 40 minutos, entonces. Vamos a esperar si alguna tiene alguna duda o quiere hacerte alguna pregunta, si no, yo tengo aquí varias apuntadas para que nos cuentes cosas que me parece que pueden ser de interés, ¿vale? Ya puedo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, el chat está abierto y o bien lo lee Elena o bien lo leo yo y luego se lo transmito a ella, ¿vale? Mientras os animáis a hacer alguna pregunta, yo le voy a preguntar sobre cosas que ha escrito, porque yo sí que hace muchos años que conozco a Elena y que la sigo y pues voy viendo los posts que escribe y sobre qué temáticas y demás. Me gustaría que nos contaras cuál ha sido para ti el post más especial o mejor post, o sea, porque tú además cuando haces un post normalmente, o sea, tú piensas la idea, buscas algo, o sea, no son posts sobre ti, sino que buscas a gente a la que coger y ir a entrevistar o a la que coger o cosas que te pasan, o cosas así, interesantes, ¿no? Sí. Venga, cuéntanos, ¿cuál ha sido para ti en toda tu trayectoria que me parece que has dicho que eran 8 o 10 años ya? Sí, pues a lo tonto, ay, se apaga, bueno, creo que se ve bien igual. ¿Cuál ha sido el post, el mejor post para ti, el que te ha dejado mejor sabor de boca que dices, oh, este, ostras, pedazo de... Yo creo que ya te lo hueles. No, no, la verdad que no, porque yo aquí tengo puntas un montón. Es difícil quedarme con uno porque como dices, en cada uno de ellos pongo todo mi cariño, mi empeño y es, pues como, yo qué sé, pues como que a lo mejor escribo una canción o saco un disco, pues en cada ellos pongo un poquito de mi alma. Sí que creo que quizás el post que hicimos hace un par de años juntas con vosotras, contigo, con Sonia, con Olivia, ha marcado también un antes y un después en mi trayectoria. Entonces, por eso es importante, también es importante porque os conocí a vosotras, a unas os conocí mejor, a otras tuve la oportunidad de conoceros y que formaréis ya parte de mi vida y abierto un mundo de posibilidades que para mí es muy importante y estoy muy agradecida. Fue un post que preparé con mucho cariño, como quizás muchas sepáis, por el Día de la Mujer, para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, quería mujeres de la zona de Teruel, mujeres rurales también, que quitarnos ese cliché de que la mujer rural solamente tiene que estar en el campo, en la agricultura y además de ellas, que son súper importantes, pues estamos otras que nos gustan también otras facetas de negocio. Luego, también han sido unos posts que me han parecido muy bonitos, más que nada porque la experiencia en sí fue muy bonita para mí, los posts que he hecho sobre mi experiencia en Madrid, por ejemplo, con Julio Crespo, que era el fotógrafo, y con Elena de José, que igual algunos la conocéis por ahí, por la tele, que está con Kiko Hernández, o no sé cómo se llama, promocionado en teletienda, y fue una experiencia espectacular, porque era al principio de empezar con el tema de maquillaje y el verte allí en Madrid con ropas vestidas de novia de Carolina Herrera, de Rosario Díaz, en hoteles como el Rich, yo qué sé, en el Wellington y demás, pues es algo que dices, joli, y que yo desde aquí, desde un pueblo, como has dicho tú bien al principio, pueda alcanzar algo que a priori parece que solamente se puede desde las ciudades, pues hombre, pues si vas trabajando poco a poco, tienes también un golpe de suerte, no vamos a negarlo, y estás en el momento adecuado, con la persona adecuada y en el lugar adecuado, pues pasan estas cosas, pero vamos, todos son importantes, pero el que hice con vosotras es uno de los más. Muy bien, hay una pregunta de Gilda, pero antes de darle paso a la pregunta, voy a matizar lo del artículo que comenta, porque claro, me veo vinculada porque yo estaba en aquel artículo, o sea, Elena y yo nos conocíamos, y voy a contar un poco la anécdota, Elena y yo nos conocíamos de hacía mucho tiempo y me dijo, es que quiero hacer un post sobre mujeres rurales emprendedoras y quiero que salgas tú, me dijo a mí, y digo, vale, encantada, y bueno, y total, que, y como, y no sé, quién más podría, tú conoces más personas, digo, jolín, claro que conozco, y decidimos darle forma a eso y buscar emprendedoras tecnológicas dentro de Teruel, y el problema era a ver a quién se lo decimos porque el limitante era que solo podía maquillar a cinco personas porque la sesión, o sea, lo que hizo Elena fue maquillarnos a primera hora, se trajo el fotógrafo, nos hizo una sesión de fotos en Tecnopark, hizo un post súper chulo que lo podéis ver en su blog y bueno, y tuvo muy bien de difusión porque como las cinco éramos tecnológicas, pues todas teníamos mayor o menor seguidores en distintos ámbitos, como redes sociales u otros canales, entonces la verdad que fue algo que tuvo bastante, fue chulo, fue chulo, y precisamente somos las que estamos haciendo la sala Metic este año, que una cosa pues nos ha ido trayendo otra y hemos empezado a hacer cosas juntas. Bueno, eso lo quería contar como anécdota porque lo has comentado pero habrá gente que no sepa que te referías. Paso a la pregunta de Gilda y luego yo, si no hay nadie más, yo por aquí tengo todavía más cosas sobre post y cosas que hay en tu blog. Entonces, a ver, Gilda nos dice que le gustaría saber si con todo esto de las redes sociales de tu blog has tenido que afrontar afrontar situaciones difíciles y cómo las has manejado. ¿Qué consejos nos puedes dar para manejar esas crisis? O sea, el hecho de, claro, tú cuando eres semi-personaje público te tienes que ver un poco a lo bueno y a lo malo, ¿no? Cuéntanos, a ver. Bueno, pues hombre, por suerte no en exceso, la verdad que no, pero sí que, por ejemplo, una vez hace unos meses como consecuencia también del Día de la Mujer Rural hicimos una colaboración con el colegio de aquí de Escucha, creo que es Pablo Gargallo, para grabar un vídeo de unos minutitos pues contando, animando a los niños de por qué quedarse, etc. Y hubo alguien en Facebook, un hater de estos, pues que realmente no sé ni quién es ni a qué se dedica porque no tiene ni el valor de poner su imagen, sí que hizo un par de comentarios que no venían a cuento como diciendo que no dijera tonterías de yo que cómo me ganaba la vida, que cuánto cobraba, que patatín, que patatán y con mucha educación pues yo le respondí con mucha asertividad y con un cierto tono irónico y nada, le respondía a las tres tonterías que esa persona me escribió y ahí quedó todo, pero en parte me benefició, su intención era perjudicar y hacerme de menos y hacer valer como que lo que estamos haciendo no tiene mérito o no va a ninguna parte, pero su jugada le salió como se suele decir el tiro por la culata porque las personas en vez de reaccionar a favor suyo reaccionaron a favor mío y ese posicionamiento me ayudó a mí también a pues eso, a posicionarme como mujer rural y como cierto ejemplo para otros niños que les pueda servir de inspiración, personas que seguimos y apostamos por nuestros pueblos entonces eso, el consejo que contesten de una forma educada irónica si se lo pueden permitir y que no tengan miedo porque al final hay que cortarlos si le das coba eso va creciendo la bola si lo dejas ahí por mucho tiempo pues quizás también puede haber un malentendido y enquistarse entonces pues tú argumentas con tus argumentos buenos y asertivos y ya está y si no le gusta pues que no te sigan tan sencillo vamos yo lo veo así muy bien muy bien además yo recuerdo aquel incidente lo recuerdo porque como ya os digo yo la sigo desde hace mucho tiempo la tengo ahí siempre voy mirando todo lo que hace muy bien venga si no hay más preguntas yo sigo indagando sobre el blog que lo comparto un poco nos da tiempo luego cada uno que lo vea nos da tiempo porque quedan diez minutos hay un post o sea como maquilladora no solo maquillas mujeres también maquillas hombres y tienes un post de Mr. Teruel que yo no sé en qué posición quedó aquel año porque la verdad que era un chico muy completico el que tenías en el post cuéntanos o sea cómo te da por hacer un post a Mr. Teruel o cómo llega ese contacto o cómo Mr. Teruel se cede se presta a cederte su tiempo no sé cómo pasa eso o sea cómo te pasan cosas de estas pues la verdad es que yo hasta yo misma a veces alucino un poco porque como no caigo ni debajo del agua e intento hacer amigos allí donde voy pues siempre hay contactos y lazos que te van uniendo esto es como la leyista de los seis grados que uno te lleva a otro y tal pues en este caso fue mucho más sencillo porque da la casualidad que Adrián que fue Mr. Teruel el 2019 y creo que pasó hasta no sé dos o tres rondas aún quedó más o menos bien dentro de lo que lo que se pudo y da la casualidad que él es de Martín del Río un pueblecito de aquí al lado de Utrillas y ya sabéis que en los pueblos y las zonas las marcas nos conocemos todos o casi todos y justo pues una de mis mejores amigas que por cierto también tengo un post con ella muy bonito el último del 2020 pues es su sobrino entonces yo a Adrián se lo propuse a él le pareció genial y ya teníamos trato porque en alguna otra ocasión habíamos trabajado juntos también con Salva con Salva Antón que es el que nos hizo las fotos del post con vosotras hicimos ya una sesión de fotos para Halloween con otras chicas de Teruel entonces fuimos ya creando Lazo y dije pues oye yo quiero promocionar también que al fin y al cabo es belleza y es de la zona Jolín y fue una sesión también muy bonita le hicimos aquí en Utrillas en otoño y también ha sido uno de los posts más vistos también muy bien es que estás llena de anécdotas yo o sea lo que no sé es como no alargas más porque o sea yo teniendo el blog que tienes tú y que veo las historias que te pasan es que te da para estar hablando contigo horas otro de los que también me gustó mucho fue pues lo mismo hablamos igual estuve en la Fashion Bridal Week hace un par de años esa vez no pues fui solo un poquito pues para ver los stands y demás que me invitaron y allí pues entable también conversación con un stand de Rainbow Style Mary Stylish que eran vestidos de novias y tipo bochic y el padre y la hija viven en Barcelona pero tienen descendencia de Teruel ahora no recuerdo bien el pueblo pues no sé si no será por Val d'Argos o por ahí puede ser ahora no recuerdo muy bien ya luego pensaré y mi sorpresa fue que al año siguiente me manda un email Ana y me dice no sé si te acordarás de nosotros pero nos caíste muy bien y tal y nos gustaría invitarte al desfile de novias de Rainbow Style entonces claro para mí eso fue como guau yo nunca había estado en un desfile allí con todos los focos la música me llevé a mi madre y una amiga y fue una experiencia súper bonita además luego nos invitaron a la fiesta después del desfile con las modelos y tal y hacían después otra fiesta en Paseo de Gracia y allí también estuvimos tomando algo hablando con ellas y apitando para Zaragoza porque pues las obligaciones como madre pues mandan también es que es verdad hay muchas anécdotas lo veis es que te pasan muchas cosas y aquí has contado tu blog pero no has contado el trasfondo real de cosas que te van pasando lateralmente porque esto era más didáctico y no quería aburriros pero vamos yo con lo que hablo yo cuento lo que haga falta otra cosa otra cosa más que creo que es interesante que compartas y es has hablado que no sabes que era además has hecho un comentario en plan el huevo o la gallina que es primero si el post o las redes sociales porque a mí me consta que en redes sociales eres una micro influencer tú tienes una comunidad muy grande que para o sea tienes como más de 8.000 seguidores en Instagram ¿cuántos? 9.190 y pico por ahí andadas hasta si me he quedado corta 9.000 y pico seguidores eso es ser una influencer ya en Instagram entonces claro que plantees a la audiencia si es más importante el post o las redes sociales realmente donde tienes más más alcance ¿en redes sociales o con el blog? aunque empezabas con el blog y es lo que hayas mantenido claro pero es que también el enfoque es diferente porque a lo mejor es lo que también hablamos con con Olivia las redes sociales son como más directas la interacción es más rápida y te da también te permite a lo mejor mostrar más en mi caso con el tocador de Elena es más como un lifestyle de tu vida de inspiración para otros o no inspiración yo hago lo que lo que me gusta y lo que me gusta publicar pero el blog quizás y cuando va enfocado a un negocio por ejemplo ahora con con Mimosa Community todavía estoy muy verde porque hace poquito bueno hace poquito relativamente poco se forjó la idea entre medias me ha pillado que he estado estudiando marketing para poder formarme y dar mejores servicios entonces ahora está como dando sus primeros pasos entonces el enfoque que va a tener Mimosa con el enfoque quizás que tiene el tocador de Elena son dos enfoques diferentes si estamos hablando de negocios pues yo creo que como contenido de valor como contenido formativo por decirlo de una forma más residual va a ser el blog para personas personas que quieran indagar ir un poquito más allá de tu personaje o de tu feed en redes sociales y la red social va a ser más como un diálogo más interactivo con esa comunidad que estás creando por eso es ¿qué fue antes? ¿el huevo o la gallina? pues a lo mejor empiezas primero con el blog y eso te lleva a las redes sociales o a la inversa la cuestión es ir alimentándolo y que sea un retroalimento de unos a otros pero que lo cuides y aún tengo más preguntas que yo tengo muchas siempre soy muy curiosa pero ya tirándome más al tema redes sociales en vez de al blog por eso porque si hay usan sigo pensando que o sea acercándonos a 10.000 seguidores en Instagram o sea esto ya es súper importante algo que surge cuando eres una influencer en Instagram es que muchas empresas te contactan para hacer colaboraciones ¿de cuántas colaboraciones hiciste el año pasado? Pues la verdad es que a pesar de la dureza del año pasado de la pandemia profesionalmente personalmente para mí fue un año muy bueno porque sí que surgieron con diferentes marcas también he de decir que también hubo un antes y un después que marcó un poquito este ese bypass de seguidores que fue el evento que hicieron Blogger Zaragoza hicieron Blogger Zaragoza no perdón evento Zaragoza de belleza que tuve el placer de asistir fue uno de los últimos eventos físicos que se realizó y allí pude hacer muchos contactos y mucho networking aunque físico y eso también me abrió un mundo de posibilidades y entonces pues empieza a haber más interacción y diferentes marcas pues te van contactando pero yo que sé igual 10-20 no lo sé muchas 10-20 colaboraciones en un año de pandemia donde está todo bloqueado cerrado todas empresas o sea 10-20 empresas que quieren colaborar contigo para que los muestres en tus redes o en tu blog o en sí y aún hay que trabajar más y pulir muchas más cosas porque como hemos dicho es una carrera de fondo cada vez surgen cosas nuevas que si los reels que si los vídeos que si el youtube luego hay que editarlo porque como decía Olivia si tampoco ofreces un contenido o una imagen de calidad pues no es lo mismo sí que es verdad que a lo mejor hay momentos en stories te da más esa libertad de que la imagen no tenga esa calidad porque te acerca el momento pero pero sí que hay que cuidarlo hay que cuidarlo siempre y el tiempo también son mucha mucha dedicación pero sí si se trabaja y eres constante y lo que hablamos y no intentas tampoco meter con palanqueta las cosas lo haces de una forma elegante y cuidando tu 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 imagen y tu línea pues sí que se puede llegar lejos pero vamos que esto no es de la noche a la mañana yo con instagram estoy desde 2015 creo y ya como última pregunta que tengo ya anotada porque además la hora se nos está echando encima ya es has hablado de la importancia de las imágenes en esto estamos haciendo mucho hincapié desde el principio que empezamos las jornadas en todos los talleres tú cómo haces o quién te hace esas fotografías por ahí me consta que tú tienes conocimientos de fotografía también es otra de tus facetas has trabajado de hecho en el sector pero quién te hace a ti las fotografías cuando te vas al campo y haces un post de no sé qué quién te hace esas fotografías o cómo haces para que no es lo mismo estar detrás que delante claro cambia mucho si es difícil estar detrás yo casi creo que estar delante impone más bueno no sé es que son son conceptos y roles diferentes principalmente casi todas las fotografías que publico son mías o bien son hechas por mí a un producto o son selfies que me voy haciendo con mi móvil o fotografía de producto de cámara o de móvil que es lo más rápido de inmediato pero sí que luego tengo pues ciertos lazos también colaboraciones y pues como se dice la palabra colaboración unas veces tú colaboras de una forma y otras veces pues se devuelve esa colaboración entonces Salva es uno de las personas con la que suelo colaborar luego está también Lucía Peralta que también hemos hecho un par de colaboraciones y también es de la zona de Alcoriza y tiene una delicadeza muy bonita a la hora de realizar fotografías he trabajado también pues con fotógrafos de Almería de Extremadura que han sido los que hemos hecho las fotos de las editoriales y luego ahora recientemente también después del curso este de marketing que he comentado que he comentado que estuve haciendo estuve haciendo unas prácticas en el estudio de imagen de Ana Miranda que ofrece asesorías de imagen personalizada y ahí pude también desarrollar mi faceta como maquilladora y sobre todo mi faceta en ese momento que era para las prácticas como pues como marketing digital social media para pues un poquito para mover y menear las redes sociales entonces ahí también pues el marido hace unas fotografías preciosas e hicimos una una sesión de fotos y bueno pues ahí se ha creado otro vínculo otro contacto para posteriores situaciones así que esto es un poco pues dar y recibir al final muy bien muy bien pues llegamos ya a la hora no hay más preguntas por aquí entonces ah sí hay una pregunta más perdón si le das a participantes pero bueno ya te la leo yo excelente número de seguidos en Instagram una buena forma de medir tu éxito ¿qué capes usas? ¿cuáles te recomiendas? o sea ¿qué recomiendas para medir tu éxito? ¿hay en redes o en el blog? pues a veces en casa de herrero cuchillo de palo pero bueno en la webnob que tengo en la plataforma que tengo yo con webnob en conforme vas a ver hay paquetes gratuitos paquetes premium paquetes mini ellos mismos también te ofrecen unas estadísticas en las que tú puedes visualizar por las visitas que has tenido las visitas al post cuál es el que más han leído la participación de dónde vienen etcétera entonces ese es uno de las herramientas que utilizo en Instagram también suelo mirar bastante bueno siempre la que te ofrece la herramienta propia que te ofrece la red social en Facebook similar y luego también lo tengo vinculado a Google Analytics pero es verdad que ahí tengo que profundizar más porque estoy un poquillo verde así que Ana Cris voy a tener que muy bien armando de un profesional porque a veces zapatero a tus zapatos y el que mucho abarca poco prieta entonces pues muy bien bueno pues ahora si dicho esto son las cuatro y un minuto ya sabéis que nos gusta ser rigurosos con el horario aunque hemos empezado un poquito más tarde esperando que apareciera gente que faltaba y estaba inscrita pero sí que vamos a intentar mantenernos fieles a la hora de paro para que el que tenga que trabajar o tenga que hacer algo no pierda no pierda por nuestra culpa no se pierda nada vale entonces nada darte las gracias Elena por tu colaboración en estas jornadas a la METIC de este año gracias a todos los asistentes ya habéis oído a Elena que se presta a resolver vuestras dudas a que contactéis con ella a través de a través de sus perfiles sociales y deciros que se os pasará la presentación el link a la presentación que se subirá la presentación en Slice Art y también el vídeo de la grabación se subirá a YouTube tanto si queréis ver esta jornada de hoy como las anteriores que ya están subidas pues podéis tener acceso a ellas de nuevo vale si las queréis volver a ver y dicho esto pues la semana que viene tenemos la última jornada ya la tenemos con Isabel Conesa de Fabricando Contenidos de Cananda experta copywriter con un montón de años de experiencia y que trabaja con marcas a nivel nacional también y bueno pues nos hablará de la importancia del contenido y del posicionamiento de Google un poquito que ya nos has introducido ciertas cosas o ciertos noticias hoy pues bueno Isabel profundizará en esto la semana que viene y con esto pues nada os invito a que los que no estéis apuntados todavía os apuntéis nos vemos el martes que viene a las 3 de la tarde y acabaremos con eso las jornadas de la Métic de este año vale venga un abrazo a todos y pasar buen día chao chao muchas gracias hasta luego muchas gracias adiós adiós a ver que deje de grabar María y yo a ver ahora no puedo salir